Amor, aunque me duela en el alma, hoy vengo a decirte que Ayer por primera vez a la cita falté Ella me estuvo esperando, pero yo no pude ir Cómo explicarle ahora, mi sospecha mi señora, ya no puedo seguir Si ella vive ilusionada, yo siempre le mentí Era el amor de mi vida, y la haría muy feliz Pero en algo no mentí, yo la amo de verdad Lo que ayer fue solo un juego, hoy se ha vuelto realidad Yo la quiero con locura, y ya no sé más qué hacer Pero tengo una familia, que no quisiera perder Y no sé qué hacer, no sé qué hacer No sé, no sé Aunque sé que en esta vida, el mundo es para lauda Para conseguir un sueño, hay que tomar decisiones Que no me atrevo a tomar Hoy me encuentro acorralado, entre la espada y la pared Y tengo que decidirme, pero no lo puedo hacer Pero en algo no mentí, yo la amo de verdad Lo que ayer fue solo un juego, hoy se ha vuelto realidad Yo la quiero con locura, y ya no sé más qué hacer Pero tengo una familia, que no quisiera perder Y no sé qué hacer, no sé qué hacer No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No, una guitarra Pero en algo no mentí, yo la amo de verdad Lo que ayer fue solo un juego, hoy se ha vuelto realidad Yo la quiero con locura, y ya no sé más qué hacer Pero tengo una familia, que no quisiera perder Y no sé qué hacer No sé, no sé No sé qué hacer No sé, no sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video